Durante los años 20s, el Dr. J.E. Crüe de la Fundación Mayo utilizaba una dieta de leche cruda para curar la tuberculosis, la edema, el fallo cardíaco, presión alta, enfermedades de próstata, infecciones de los conductos urinarios, diabetes, enfermedad de los riñones, fatiga crónica y la obesidad. Hoy en Alemania se usa leche cruda en terapias de gran éxito que proveen muchos hospitales. ¿Por qué consumir leche cruda? Ahorita estamos mucho en la controversia de si consumir o no leche sin pasteurizar. Afortunadamente en nuestra región todavía existen personas que consumen la leche bronca. ¿Por qué consumirla o por qué no? Bueno, la justificación de no consumirla es porque tiene diferentes patógenos que podrían causar distintas enfermedades, entre ellas las más populares en este caso sería la tuberculosis o la brucelosis. Sin embargo, hay diversos estudios que dicen que el consumo de leche cruda contiene diferentes propiedades bioactivas que ayudan a impedir que esas enfermedades pudieran ocurrir. Lo ideal, cabe mencionar, es que consumamos leche orgánica. Quizá difícilmente pudiéramos encontrar, pero existen personas que tienen el cuidado de que sus vacas estén bien alimentadas, que no tengan, que no hayan sido inyectadas con algún medicamento o que estén en condiciones adecuadas tanto de higiene como de alimentación y eso nos da la garantía de que la leche que estamos consumiendo sea la mejor y que contenga todos esos componentes bioactivos que la pasteurización de la leche elimina casi por completo. ¿Otros estudios han comparado la leche con la sangre? Un doctor, el doctor William Onsler, este doctor comparaba los componentes de la leche cruda con los componentes que se encuentran en la sangre humana. De hecho, la leche cruda contiene linfocitos, contiene macrófagos, neutrófilos, que son parte de los glóbulos blancos que se contienen en la sangre y son factores de protección. Y además, tenemos también anticuerpos, tenemos proteínas que nos ayudan a la construcción de células nuevas, tenemos la vitamina como la B12 o la B6, factor bífidos, tenemos fibronectina, tenemos lactoferrina, también en la leche cruda podemos encontrar lisocimas, oligosacáridos, hormonas y factores de crecimiento. Todos estos nombres extraños ayudan a que nuestro organismo funcione de forma correcta. Por tal motivo se compara con la sangre, porque sabemos que la sangre está encargada de enviar todos los nutrientes hacia los diferentes tejidos a través de primero la digestión, después se va hacia la sangre y después se va hacia los diferentes tejidos. Según la campaña estadounidense denominada leche real, la grasa en la leche contiene vitaminas A y D necesarias para la asimilación del calcio y proteína encontradas en la fracción de agua en la leche. Sin estas, la proteína y el calcio son más difíciles de utilizar y posiblemente tóxicas. Para Central Noticias, Eduardo, Castellanos.